Hace 100 años estallaba la Primera Guerra Mundial. 1914 del director estadounidense Robert Wilson ha estado en el Teatro Nacional de Praga. 1914 o 2014, da igual. Solo hay que leer los periódicos, los titulares, ver las portadas, escuchar la televisión. Así que probablemente nos encontraremos en la misma situación en 2014. El buen soldado Sveig de Jaroslav Hasek y los últimos días de la humanidad de Karl Krauss han servido a Robert Wilson como fuente de inspiración para esta obra satírica y antivelicista, cuya trama abarca desde el año del inicio de la guerra hasta sus consecuencias hoy en día. Para esta obra Wilson ha trabajado mucho la comunicación visual, utilizando sobre todo el lenguaje corporal y los sonidos. Para mí todo es música. Alguien que habla, su voz, alguien que no habla pero todavía se puede escuchar algo. Todo es parte del mismo paisaje, todo es música. El estreno de 1914 en Praga inauguró una serie de eventos titulada Zonas de Conflicto, que ha sido organizada por la Unión de Teatros de Europa. El israelí Ilan Ronen preside esta unión. Cualquier zona de conflicto es un peligro y nosotros, los artistas, podemos crear muchos puentes entre esas zonas y evitar que se produzcan nuevas explosiones porque éstas podrían ocurrir cada día. Explosión que se puede ocurrir cada día.